en serio en una era donde los autos eléctricos y las tecnologías autónomas dominan genesis lanza un auto manual de 1.817 caballos estamos retrocediendo en el tiempo hoy analizaremos si el venom f5 m roadster es un paso atrás en la evolución de los super autos o si genes y realmente ha descubierto algo que el resto del mundo no ha visto estamos en 2024 y genes y nos trae un auto manual de seis velocidades si manual de verdad necesitamos sentir ese cambio físico cuando los automáticos son más potentes y eficientes mientras que otros fabricantes se centran en la eficiencia genes y vuelve a lo físico en lugar de lo inteligente estar en un f5 m jugando con la nostalgia de la conducción purista o simplemente nos puede competir con las transmisiones modernas automatizadas que ofrecen mayor rendimiento 1.817 caballos de fuerza es una locura realmente es posible controlar esa potencia manualmente sin asistencia electrónica y es seguro dejar en manos de 12 humanos la tarea de domar a esta bestia cuando incluso los mejores autos ahora confían en las computadoras para ayudar a la conducción con tanto poder realmente tiene sentido eliminar todas las asistencias electrónicas esto podría desencadenar un debate sobre la responsabilidad de los fabricantes al crear autos que podrían ser peligrosos en manos inexpertas a 1.4 millones de euros por auto y sólo dos unidades vendidas es este auto simplemente un juguete caro para los súper ricos este es un auto para pocos pero es realmente la ingeniería lo que lo hace especial o el hecho de que sea tan caro que nadie más lo pueda tener genesis dice que ese es el auto más físico y conectado que ha hecho pero acaso no se trata de una resistencia ante el avance de la tecnología que ha hecho que los autos sean más potentes y seguros que nunca en un mundo donde los autos eléctricos y autónomos están tomando protagonismo esta genesis intentando aferrarse a un pasado glorioso aquí se puede crear un debate sobre los superautos como el ven un f5 m que son un paso hacia adelante en la experiencia de conducción o simplemente una forma de resistirse a lo inevitable que es la transición a tecnologías más modernas así que qué opinas es el genesis ven un f5 m browser una maravilla la ingeniería moderna que amplía los límites de lo que significa conducir un auto alto rendimiento o es simplemente una máquina costosa que juega con la nostalgia y el estatus déjame tu opinión en los comentarios que este debate apenas está empezando